Sola, muy sola, pienso en tus besos Recuerdo esos días que junto a ti pasábamos Cómo me faltas en este instante Que la nostalgia ahoga en mi corazón Y así eres, cada día la razón Sofre mi amor, de mi existencia Tú y mi vida eres tú, cada día No me dejes más en soledad Amor, estoy sola Sola, estoy sola No me dejes más en soledad Hola, Mauricio ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, ¿y tú? Te pasaste casi dos minutos ¿Me lo descuenta para otra vez? Bueno, ¿y arreglaste el problema? No O sea que no vamos a poder viajar No, si vamos a viajar Ya veremos cómo Atiende tú Es que la mamá se está duchando ¿Ves como tú también mentes? Ay, pero por favor, Karen, tome Aló No se está duchando Ah, no, para ti no No, no se está duchando ¿Quién es? El papá a ti se puede venir a comer con nosotros Fresco el papá Nan Fresco ¿A qué se debe esta visita sin previo aviso? Ah Bueno, ya sube ¿Qué rico? ¿Por qué qué rico? Va, si a ti también te gusta que venga, ¿no? Recoja todas las cosas de arriba de la cama Y perdíne, porque si no papá va a creer que nos volvimos loca en este hotel Ya, por dinero ¿Dónde están sus cosas? Ahí Acá arriba ¿Tú? Sí ¿Todo que querés que miras un poco? Me gustaría mucho, pero mejor que no ¿Por qué no? Damos una vuelta, ¿no? Es que el problema es mi papá, él no está muy bien Y en realidad me encantaría ¿Y entonces? Mejor otro día Supongo que vas a venir otro día Te prometo que cuando vengas de nuevo no va a haber tanta gente Y así podremos conversar un poco Es que ¿sabés lo que pasa? Mi papá es una persona bien especial Y bueno, tiene su forma de ser A veces no me deja salir ¿No te dejas salir nunca? No, a veces Pero si me veo ahora contigo caminando No Mejor que no, ¿ya? Bueno, no quiero que te arrastren por mi culpa Pero tú puedes venir otro día Me avisas con Pablo y yo te espero Bueno, yo te mando a hacer con Pablo O me puedes llamar por teléfono Yo ahora estoy todo el día en la casa Te llamo ¿En serio? En serio Ya, yo no miro, ¿ah? Yo no miro ninguna cosa Así que aprovechen nomás No miro nada, nada, nada Yo no quiero ver Bueno, mejor subo con mi hermana Gracias por haber venido, Sergio Me hubiera gustado mucho Conversar más contigo Pero De todas maneras Me encantó verte A mí también Bueno Chao Chao Chao, Lucía Chao Yo me corrí por ese caso Olímpicamente me corrí yo Claro que el tonto del Pablo Se anduvo viendo la calidad Porque no entendía nunca el tonto Ay, mi papá ¿Para qué hablar? Pues le pegó la onda a la conversación Ahí dile conversándote Oye, a ti ¿Te había ocurrido decirle una palabra A mi papá ni en broma, ¿viste? Porque si no me va a dejar salir Bueno, ¿con qué crees que estás hablando tú? Porque si acaso yo Soy la única persona en la familia Con sello de control de calidad Así que tranquilo Ya, vamos control de calidad Hola Hola ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Dejaste sola la sucia ¿Y problema tuyo? No, yo digo nomás Pero tú sabes lo que es ponerse de punta con Miguel Ay, me he puesto de punta con muchos Migueles Y aquí estoy lo más bien grande Ah ¿Pasa al bar show? ¿Por qué me voy a invitar a bailar al Sheraton? No, pero Podríamos ir juntos Ay, me salió más bien el camino No, en serio Te acompaño Ay, ¿por qué? ¿No tienes miedo de quedarte de punta? Tú también con el Miguel No, no Es que yo bajé a tomar un poco de aire Hace mucho calor ¿Por qué le dijiste al Carlos que se fuera? Mejor Así vamos a hablar en privado Tengo miedo Por lo que dijo la Elena Mira Hay veinte lucas Pero hay que hacer un buen trabajo ¿A qué hora hay que ir donde tu amigo ese? A las once y media Pero hay que ser puntual Sí, no te preocupes Estoy acostumbrada Mira El tipo donde vas a ir se llama Chino Le dice que vas de parte mía y ¿Pero cómo? ¿No me dijiste que el gallo este no tenía que saber? ¿Qué iba de parte tuya? No te preocupes tú de eso Tú le dices que vas de parte mía Y le dices que yo me encargaré de que llegue hasta el secretario No entiendo ¿Qué secretario? No tienes nada que entender Haz lo que te digo Bueno y pero si el tipo me pregunta quién es el secretario No te va a preguntar nada Y tú tampoco hagas preguntas Bueno Él te va a entregar Un paquete sellado Tú Le entregas este sobre ¿Hay plata aquí? Eso no es asunto tuyo Haz lo que te digo ¿Y qué hago cuando el tipo me entregue el paquete? Te vienes de inmediato para acá Y no se te ocurra pasarte por el bar club Una vez hecho el trabajo Te pago ¿Estamos? Sí No me vayas a fallar negrita Porque podrías arrepentirte por el resto de tus días No Oye no tengo ni pa micro Nada de micro Vas y vienes en taxi No se preocupe más Alfonsito ¿No habrá ido a la casa Luz Ugalda? No hay nadie allá Está la Maruja solamente Yo llamé al club aéreo por si había salido en el avión Pero no ha andado por allá No, no, no pregunté por Mauricio Me gustaría saber dónde está Carolina Bueno La Clotilde la vio salir Pero tampoco le dijo a ella dónde iba ¿Le costará tanto decir dónde va? Como si alguna vez lo hubiera Prohibido salir ¿No estará donde Lorena? La Maruja llamó Pero no contestó nadie el teléfono en casa de la señora Lorena Y también llamó por teléfono para donde la señora Virginia Tampoco contestaron ¿Dónde diablos? ¿Y qué ha sido de tu vida? ¿Sigues viviendo en el paraíso? No, me vine Es que aquí tengo más posibilidades de exponer Claro que mi nombre no le dice nada a nadie todavía ¿Y qué pintas? Bueno Mujeres ¿Esa es tu vida? Sí, pa' Qué bueno que nos hayamos encontrado después de tanto tiempo Sí En realidad es algo como... No sé Mágico Sí En realidad Lo mejor que me podría haber pasado Señora Menari ¿Se ha tenido algún problema con la luz? Que yo sepa, ¿no? ¿Por qué? Porque algo raro está pasando en el tramo Las luces del pasillo estaban pestañando Claro Compran ampolletas baratas Y después cobran la fortuna en gastos comunes Si no es para tanto Bueno, si tiene algún problema Me avisa nomás No, no existen ese tipo de problemas aquí No, acá hay problemas mucho más graves ¿Ah, sí? Sí ¿Puedo ayudarle a hacer algo? No, creo que no Aunque espérese ¿Usted no sabe dónde se iría el señor Valencia? ¿El señor Valencia? No, me temo que en eso no pueda ayudarlas Dejó nuestro departamento ¿Ah, sí? ¿Usted no sabe dónde puede haber ido? No, de mí no se ha despedido Se llevó todas sus cosas Y dejó una carta a Sasa insolente Y pésimamente malredactada Y fíjese, Serafín, que por culpa de él ¿Qué me dice usted? Que yo en este momento... Cállate, Blanquita Sí, Edita Bueno, no solo tenemos urgencia en encontrarlo Porque la policía lo anda buscando No me diga, don Renato Sí, le dejaron una citación y se la tenemos que entregar Bueno, démela a mí Y yo se la entrego cuando aparezca No, 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 no Solo podemos entregárselas a él Pero le advierto que nosotros estamos sumamente nerviosas Podría haber algún error Porque don Renato es muy buena persona Mire, según los antecedentes que tenemos últimamente No tanto, fíjese Sí, Serafín Porque fíjese usted Que yo pensaba lo mismo que... Bien, como le digo Aquí no tenemos ningún problema eléctrico Ni de ningún tipo Buenas noches Bueno, me alegro mucho Con permiso Voy a visitar otros departamentos Son más de las ocho, Miguel Tengo que irme Con calma, chica Estamos haciendo un negocio Sí, pero a mí me van a echar de la pega Lo importante ahora es que estamos en esto No las copas que van a consumir tus clientes Además son 20 lucas, ¿no? Tenía razón, Lelena En cuanto dijo que yo me iba a meter en un lido Ni una sola palabra de esto Ni con ella ni con nadie, ¿viste? Me lo he dicho como 500 veces ¿Puedo irme? Habrán más negocios Pero tienes que portarte bien Dame plata para taxi ¿Cómo no? Toda la que necesites Chao ¿Ya? ¿Están listas? Yo sí La señorita chica no Ya, pues carencita, mi amor Apúrese Ya voy, papá De repente me sorprendes, Hernán ¿De qué te sorprende tanto? Claro Que la única persona que siempre ha dado las sorpresas aquí Ha sido tú ¿Me puedes explicar? Si estabas tan molesto ¿Por qué razón volviste a invitarnos a comer? Porque soy cambiante Y se me ocurrió Ah ¿Y por qué no se te ocurre que nos vayamos juntos al extranjero? Porque eso no tiene nada que ver Es una cosa completamente diferente Hay muchas cosas que me tienen intrigada Además de estas invitaciones súbitas ¿Intrigada? No creo que haya muchas razones para intrigarse ¿Por qué razón? Si tú corres el mismo peligro que yo De que Estela Keller o el inspector Varas vayan a tu casa Tú no haces nada por protegerte ¿Por qué? Porque ellos no me andan buscando a mí Y ya a estas alturas se ven haber dado cuenta Que yo no tengo nada que ver en este asunto O a lo mejor tú hiciste un trato con Estela Keller ¿Y decidiste entregarle a Karen? Ay, no digas estupidez, Estelma, por favor Yo te vine a buscar para que fuéramos a comer Y pasáramos un momento simpático y agradable Ahora, bueno, si no quieres Entonces, dímelo Yo me voy solo y como solo lo voy a pasar mejor No, si vamos a ir, vamos a ir Pero si has pensado en esa posibilidad Te doy la última oportunidad para que te arrepientas, Hernán Aún queriéndote mucho Tú sabes que yo prefiero a Karen ¿Estoy bien así? Pero mire lo que... Amorcito Pero por Dios, parece un monito todo pintarrajeado Al papá le gusta así No, mi amor, no, no, no A mí no me gusta verla así pintada como mono, no, no Por Dios, Karencita, parece usted muy linda No necesita hacerse todas esas cosas, por Dios Ya, vaya al baño y saquese el rush de la boca No se ve bien Ya, pues No le haga perder tiempo al papá en nada, pues, mi amorcito Ya, sí, tesoro Vaya, vaya a sacarse esa cosa muy fea de la boca así Se ve como Tony con esa boca, no No, mi amor ¿Verdad? Verdad, cierto, ya, vaya yo a eso Ya, vamos, vamos, pues, mi amor Papá, se me había olvidado mostrarte algo que tengo para ti ¿La reconoces? Esa que está ahí Ahí está No No se me ocurre quién puede ser ¿Quién es? ¿Tan mal fisonomista eres? No, yo no la he visto jamás en mi vida Sí la has visto ¿A esta persona? Sabes quién es ¿Qué es lo que pasa, Antonio? Usted quería comer temprano ¿Le sirvo o prefiere esperar que llegue la señora? No, sirva nomás ¿Puede que, que Mauricio llegue? Preferiría que no No, si es que llega Eh No, no va a llegar No, no espera la señora Carolina La señora Carolina, si es que se digna en llegar No Ella sabrá qué hacer con su vida Sí, lo nomás Está bien, Alfoncito ¿Te acompañaste a tu casa? No, gracias ¿Por qué? Yo creo que no En todo caso me encantó verte ¿Guardaste la servilleta donde te anoté el número? Sí, aquí está ¿Me vas a llamar? Sí que estoy viva Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Irme a la casa No tengo muchas ganas Pero tengo que ir Aquí tiene que estar el problema ¿Usted cree que está aquí? Sí, debe ser uno de estos tapones Que está suelto o mal colocado No, si es que a esta hora hay mucho consumo No, no, no Hay dos tramos con las luces de los pasillos Que están pestañeando Tiene que ser un tapón nomás Mire aquí No, no, cuidado, hombre Cuidado, ahí solo se puede meter la compañía No, así que parece que se cortó un cable No, no, ten cuidado No vayas a meter la pata No, Serafín, si yo sé Mire, le doy un golpecito No, no vayas a dejarla embarrar nomás No, no, Serafín, si yo sé Parece que se apagaron las luces Sí, pues se apagaron Y se paró el ascensor Bueno, pero sí funciona con electricidad, señorita Ah Ah, esto debe ser un corte en toda la torre Ni siquiera funciona el timbre de alarma Ay, yo tengo una linterna ¿Sí? Sí Usted es muy bien precavida Es que trabajo en un bar show Hay que tener una linterna Para mirar las cuentas Así no hacen p*** muertos Eres tú Sí, sí ¿Qué pasa? ¿No te dice nada mi cara? Su cara Bueno, la verdad es que... Cuando me conociste Me dijiste que yo era una negrita rica ¿Te vas a quedar más rato? No Oye, imposible ¿No te gusto? No Una negrita rica Pero desgraciadamente tengo que irme a la casa ¿Pero me promete que vas a volver? Una de estas noches te promete que vaya a volver ¿Te acuerdas ahora, eh? Claro, claro que sí En el gran club Claro Bueno, ¿y cómo dijiste que te llamabas? Susi ¿Y tú eres...? Ah, Marcos Ay, Marquitos Te estuve esperando Pero nunca me apareciste Mira, lo que pasa es que Yo nunca salgo de noche, ¿no? Esa vez fui... Ah, porque un amigo te lleva al arrastro ¿No es cierto? Mira, lo que pasa es que tengo que levantarme temprano, ¿no? Ah, bueno Pero una trasnochada de vez en cuando No le hace mal a nadie, ¿o p***? Cierto Ay, Ivita, no vayas, no vayas Pero tranquilízate, niña Debo investigar qué es lo que ha pasado Es que me da tanto miedo Pero tengo que ir a ver qué pasó, Blanquita Ponle llave a la puerta No te demores, Ivita No pretenderás que suba y baje como relámpago 14 pisos, ¿no? Sí ¿Qué? No Oye, ¿qué habrá pasado, oye, Pablo? Calidad de apagón que tenemos, ¿eh? Pero debe ser solamente acá en esta torre A ver, ¿quién anda ahí? ¡Eh! Son la gente del 508 ¡Soltadito ahí! Pablo ¡No seas tonto, Lucho! ¡Luchito! ¿Qué haces? Aquí, Lucho Las otras torres están con luz, ¿eh? Uy, está todo oscuro Marcos acaba de salir Tiene que estar encerrado en el ascensor No se le ocupe, no se le ocupe Espere, espere, espere Mar... Tranquilo, Marcos Lo vamos a saludar No le ha alcanzado a bajar No, si recién salió Tiene que estar adentro Bueno, pero no se preocupe Si va a ser seguramente por muy poco rato Oye, la que se perdió la Carmen Un poquito más que era esperado Sergio Hernández Calidad de apagón que agarra aquí Tranquila, tranquila, tranquila Tranquilo, tú, quédate aquí con la señora Raquel Nosotros vamos a bajar a ver Ya, ya Marco Calma, 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 calma señora Calma, calma señora No, 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 no griten No, no, no griten Señora, vivo en el 609 ¡Ay! Este supremo regala a los Señor Valencia ¿Qué está haciendo aquí? Se abargó la luz De modo que usted vive en el departamento 609 Sí, pero no voy a vivir, no voy a vivir Tengo un encargo de la policía para usted, señor Valencia No, no, no viviré No, no, no viviré No viviré, no viviré, señora Usted tiene que responder de lo del colchón No se vaya Por favor, señora No me siga hablando del colchón Es que quien tiene que presentarse No me siga hablando del colchón Renato, mi hermana está involucrada Y menos de su hermana todavía, por favor Muy bien Le haré llegar la citación No, no me la haga llegar Tengo mi hoja de servicio Se la haré llegar No me la haga seguir llegar, señora Se lo ruego Si me sigue, voy a gritar No grite, mi querida señora No, no, mi querida señora No grite, por favor No gritaré No gritaré No grite, no grite No grite, no grite ¿Y vas a ir por el local? ¿O vas a perderte de nuevo? Mira Una de estas noches sirve ¿Me lo prometes, Marquitos? Sí, se lo prometo Lo vas a pasar estupendo No te sientes nada de duda Bueno, chao Ya, y no se te olvide la promesa Chao Chao Va Hola, Ramón ¿Qué tal, qué tal? Fíjate que me quedé encerrado En el ascensor Me dio un susto Bueno, pero en todo caso Fue con una muy buena compañía Ya, ya Voy a la botinería Hasta luego, ¿eh? Hasta luego ¡Franquita! ¿Qué andas haciendo aquí en los pasillos? Que no, qué peligroso, niñita Entremos a la casa Te advierto que acabo de encontrarme Con el señor Valencia Y tenía una expresión Azaz amenazante ¿Azaz? Sí, azaz Así que mejor que entremos Estaba sumamente nervioso, te diré Y yo no sé de lo que será capaz ¿De qué? ¿De qué, señor Val? ¿De qué? En la casa lo conversamos Vamos, vamos No me apures, evita Una vez que se me pueda apagar la vela ¿Y para qué querés la vela ahora, niñita necia? Que ya ves que ya volvió la luz Ah, volvió Sí, volvió la luz Volvió Claro, volvió Blanquita Ah Y esa manera tan Tan como valenciana de hablar Supongo que después de lo que pasó Te habrás dado cuenta de él ¿Quién es el tal señor Valencia, no? Sí, me di cuenta Sí, me di cuenta Me di cuenta Ay, espero que Camilo no haya vuelto a cambiar la hora Dijo que iba a llegar como a las nueve Pero sí Faltan diez minutos todavía, Estela Ay, entonces lo voy a ir a esperar abajo Y así tienes un encuentro privado No Pero quiero que cuando llegue me vea esperando Claro Y demoras un poco menos en darle el abrazo Sí, puede ser Estela, cuando bajes ve si ves a Marcos allá Se me ocurre que se ha quedado conversando Y yo aquí preocupada si se quedó encerrado en el ascensor Ay ¿Cómo sabes si en el encierro se encontró con alguien? Podría ser, ¿eh? Porque te voy a decir que Marcos de tranquilo Tiene la pura pinta, no más Mira, mira, mujer Ahí lo tienes, sano y salvo, ¿ves? Bueno, hasta luego, ¿eh? Yo vuelvo a lo mejor Chao Ay, qué bueno que llegaste, Marcos Estaba tan preocupada Pensé que te habías quedado encerrado en el ascensor ¿Pero qué pasa? ¿Me quedé encerrado, pues? Te quedaste Todo el apagón Bueno, ¿y qué querías que hiciera? ¿Estabas solo? ¿Dónde? En el ascensor, pues, Marcos ¿De qué estamos hablando? Solo, solo, solo Absolutamente solo No me digas que me vas a hacer una escena de celos ahora Mi bonito lugar Tú no, antes me habías traído acá No A este paso voy a tener que encontrar Una especie de restaurante estilo... Catacumba clandestina para sacarte Gracioso Mami ¿Puedo ir a decirle al cocinero que me enseñe a hacer pasteles? Ay, mi amor Tú y tus manías exploratorias, bueno, ya anda Pero no molesten mucho No se vaya a sentar a otra mesa, carencita ¿Sabes tú lo que ha hecho el otro día? Le exigió a un cocinero que le enseñara a hacer comida china Es un amor de bocosa Igual a su madre No sé, no la conozco Pesado No sé, es cierto que no la conozco Así que volvió tu hijita Sí Estaba en Valparaíso y volvió Qué pena Pero tuve que ir a una reunión en el campo ¿Ah, sí? ¿No te invitaron? No, me carga el campo Qué pena, a mí me fascina el campo Me encantaría vivir en el campo Así viviríamos más tranquilos, ¿no? Con tanto bicho que hay A propósito de tranquilidad ¿Tú piensas seguir con Karen Encerrada en una pieza de hotel? ¿Cuánto tiempo más? Por eso mismo te decía que podríamos buscar Las formas de ir juntos Es una buena idea, fíjate ¿Por qué no te buscas un lugar Aquí o en el extranjero Y yo me quedo con la niña? ¿Ah, sí? ¿Y a título de qué? A título de que la quiero mucho Nada más, ¿y a ella le gusta estar conmigo? No sé, pero parece que esa vieja realmente No quiere que nunca más vea a Gaby Es un plan de ella y de todo su loquerío ¿De qué estás hablando? Nada, nada ¿No te contestaron? Sí, sí me contestaron Pero lo que pasa es que dicen que Gaby no está Que salió al campo Y que fue con su mamá Con su abuela, no sé Ya va a ver esa señora Algún día lo va a hacer tragar Todo lo que me dijo Que se crean Ya va a ver nomás Algún día Lo voy a quitar sus aires de gran señora Ya va a ver ¿Qué es lo que ya vamos a ver, oye? Ah, no me digan que la vampira está sobrevolando de nuevo la torre ¿Ah? Perdón, 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 perdón Mira acá no necesito ¿Mhm? Esto se llama calidad, hermano Mira ¿Algún año prestaste plata tú? Mira, oye Yo tengo una lista Con todas las deudas Que tú me debes Y que espero Que algún día me pagas Deuda Y todas las veces Que tenías que andar comprando Ah, claro No es que ahora va a necesitar plata Ya no es que está trabajando De vampira también Oye, córtala, Luchito Ya no es que se puede entrar Mi papá ¿Qué, mi papá? Oye ¿Y me está bien Que te fijaste? No nos inflaba No pescaba No hablaba Y de repente Llega tu amigo Sergio Hernández Y gran conversación Gran ¿Te fijaste cómo lo corrió, o no? No te podés quejar de eso Claro que después llegó Este otro desatinado Y se siguió embarrando la onda ¿Y por qué? Pregunta por qué todavía Oye, ¿sabes que las farmacias Están vendiendo Ubicatex a precio de oferta Cómprate unos 10 frasquitos, ¿ya? Sí, pues Pablo Sergio vino a conversar conmigo Y tú llegaste Y te instalaste aquí A contarle todo lo que te había pasado En la prueba Sí, pues Además la Carmen se había arreglado Hasta el pelo Y tú Ya, ¿qué eres, oye? Oye, Lucho Tú y yo no hay asilenar A mi papá Sobre los exámenes Seguramente no se va a enterar Oye, ¿pero de qué es lo que Tiene que enterarse el viejo? Cuéntenme, ¿ya? Papá ¿Y don Serafiel Estaba muy enojado Con su ayudante Por lo del apagón ese? Sí, todavía Debe estarlo sermoneando Oye, ¿dónde es que venden Esos frasquitos Que dices tú En una farmacia? ¿Qué decías tú Del viejo? No, este Del viejo que Le tomó el examen a Pablo No tiene que enterarse Que él tenía un medio Torpedo en la manga ¿No es cierto, Pablo? Ah, ¿de veras? No te he preguntado ¿Cómo te fue en la prueba? Eh, bien, papá Bien, bien, bien No te dije que los torpeos Nunca fallan, papá Sí Sí Parece que a tu amigo También le fue muy bien, ¿no? Sí, papá Le fue bien ¿Simpático, muchacho? Sí, ¿no es cierto? A la Carmen también Le cayó re bien Sí, se ve que es correcto Educado Ratuoso Sí Buena presencia Alto Simpático ¿No es cierto? Tú lo contaste re buena onda Sí, muy simpático Sobre todo porque No anda diciendo cosas Que no debiera decir Así que te fue bien, ¿no? Bueno Realmente no me fue Tan bien como Yo quería que me fuera Bueno, bueno Lo importante es que apruebes Para terminar Luego Sí, papá Claro Estar enamorado es Descubrir lo bello Que es la vida Estar enamorado es Caminar con alas Por el mundo Estar enamorado es Divisar nuestra Estrella más pequeña Estar enamorado es Salud, Luchito Salud No probó el consumir Alfonsito Se lo retiro No Déjelo nomás Carolina No, soy yo Pensé que no ibas a volver No No iba a volver Antonia ¿Algo para comer? Mauricio Al fin te dejaste de tonteras ¿Qué tonteras? Le dije a Alfonsito Que Mauricio iba a volver Que no se había ido ¿Y por qué me iba a ir? Ya déjate tonteras Y chame algo Gracias Adiós Y a la Virgen Era lógico que pasara, ¿no? ¿Qué cosa? Que después de tanto tiempo Nos dijéramos la verdad Hubiera preferido Que fuera de otra forma Tú siempre preocupaba De la forma Bueno, debe ser Una deformación profesional De los arquitectos Para ti no pasó nada ¿No es cierto? Todo sigue igual ¿Ah? No No sigue igual Nunca nada es igual Gracias, Antonia ¿Y se puede saber Dónde estuviste Toda la tarde? Tu hermano y yo Estuvimos preocupados Llamamos a todas partes Por ahí dándome vuelta En todo caso No llegué a ninguna hora Indecente Son las nueve y cuarto de la noche Sí, pero es que cuando saliste No saliste a pasear Precisamente Oye, Antonia Puedes salir un rato Tengo que conversar Con mi hermano Habla nomás Está bien Total, yo soy una extraña Habla nomás Lo que te dije Lo que te dije de Carolina Es verdad No me interesa Cual sea tu verdad Entonces No la culpo Los problemas que yo tenga Con Carolina No te interesan a ti ¿Ya? Pero a ti te interesan Los problemas que Carolina Tiene conmigo ¿No es verdad? ¿Ah? Hola Perdón, Alfonso Tuve que salir Escuché que estaban conversando Y parece que me interesan Creo que sí Bueno Ahora que estamos en familia Juillemos a la verdad Bueno, si nadie quiere decir algo ¿Puedo tomar la palabra yo? Voy a estar en el escritorio ¿Qué? ¿Acaso tienes miedo De que nos digamos la verdad De una vez Con esta familia? Dije que voy a estar En el escritorio Esa es la esencia De tu felicidad matrimonial Escaullirse cada vez Que se trata De enfrentar alguna cosa Mauricio Por si te sirve de algo Quiero que sepas Que yo reconozco Que me portaba muy raro Desde que llegaste ¿Por qué? Porque Te puse un traje Que no te correspondía Y a veces la gente Cuando está desorientada Hace eso Oye, ¿y la gente desorientada Podrá hablar Claro también? Cuando tú avisaste Que ibas a llegar de Londres Yo estaba en un momento Muy crítico Y necesitaba Poner mis energías En alguna cosa Y las puse en ti Y me creó Una serie de fantasías De tu regreso Y que poco menos Que mi vida iba a cambiar Pero Lógicamente Tú no podías cumplir Mis expectativas Mira, lo más estúpido De la gente Es tratar de intelectualizar Las cosas Para sentirse menos culpable Bueno, yo tengo Una idea bastante diferente Del objetivo De intelectualizar las cosas O sea, ¿tú cuando me perseguías Era una fantasía tuya O era yo? Oye, cualquier persona Que sea un poco decente Y se considere un hombre Trataría de ser más delicado Ah, perdona De veras que se me había olvidado Que tú también te preocupas De la forma Igual que tu querido No me estoy preocupando De la forma, Mauricio Yo reconozco Que tuve la culpa Que me portaba raro Y que te anduve persiguiendo Como dices tú Pero si tú eres tan machito Podrías haberme lo dicho En el momento adecuado No ahora Para justificar tu actitud Querías que te dijera la verdad ¿Quieres que siga? No, 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 no Te dejo escondiendo tu vergüenza En un bosque de palabras Oh, bonita la frase, ¿no? Sola, muy sola Pienso en tus besos Recuerdo esos días Que junto a ti pasábamos Cómo me faltas En este instante Que la nostalgia Ahoga en mi corazón Y así eres Cada día La razón De mi existir Tú y mi vida Eres tú Cada día No me dejes más En soledad Amor Estoy sola Sola Estoy sola No me dejes más 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 Gracias.